Corillo se juntaron los verdaderos poderes y por los poderes me refiero por supuesto a Team Gallimbo unido con la Pachanga. Vamos a aprender la fiesta mexicana. La Pachanga están de celebración inaugurando su tercer restaurante abierto ahora en Dorado. La localidad bien importante más grande de las tres y yo sé a los que han ido a la de Guaynabo es gigante y el verdadero jangueo el verdadero carioqui los reyes de los taquitos birria y el queso fundido en ese espacio grande pues el de Dorado es más grande. Cuentan con parking y la experiencia que ofrecen es única y llena de buen ambiente familiar pero si eres de la metro autorizo que continúes yendo a la calle Loíza y a Guaynabo. Las tres pachangas te esperan con mucha margarita y fiesta. Este corillo son los reyes del carioqui y los tacos birria reconocidos por ser el restaurante favorito de los adultos como nosotros para celebrar los cumpleaños. Esto es lo nuevo. Ahora en la Pachanga tienen especiales de almuerzo desde solo 9.99 y happy hours de lunes a viernes con margarita a 6 dólares. Nos vemos en la Pachanga y que viva la fiesta. Los mejores, los que están comandando el carioqui, los taquitos, los quesos fundidos, el verdadero jangueo, los esperamos en la Pachanga. Señoras y señores, antes de presentar a mis invitados, quiero ilustrar a la gente que vive fuera de Puerto Rico con qué ha acontecido en Puerto Rico durante las últimas 12 horas. Las personas de mi edad recuerdan una época cuando Puerto Rico se paralizaba después de una victoria de Tito Trinidad, ¿tú te acuerdas? Sí, Julio. ¿Tú te acuerdas en tu casa? Pues miren lo que pasó anoche en el pueblo de Puerto Rico. Gente, gente, ¿qué está pasando ahí? Señoras y señores, estamos celebrando que el huracán Boricua Maripilli continúa en la Casa de los Famosos. Y para hablar de la Casa de los Famosos, tenemos aquí a la máxima autoridad en la Casa de los Famosos. Sabes que en la Casa de los Famosos hay como unos carritos. Mano, me enteré. Bueno, este, como la... Tania, creo. Tania, como que nos dijo. Yo estaba ahí como que, bueno, no sé. Y sí, acabo de enterarme. Ok. ¿Qué son los carritos? Pues los carritos es un aparente servicio. Digo, alguien joció para que si tú le quieres comunicar una idea a los habitantes de la Casa de los Famosos, ellos no tienen celular, ellos no tienen email, tú no los puedes llamar, tú no puedes enviarles una carta. La única manera que yo estoy seguro que la Casa, la producción nunca vislumbró esta posibilidad. La fanática ha sido tan intensa que mandan mensajes así como que... ¡Mira Maripilli! Maripilli que lo pido a un mamá. ¿Entiendes? Pues aquí tenemos a un tipo al que está comandando la vuelta de los carritos y toda la información y está en Alexandra ¿verdad? Ahí en Telemundo, partiéndola. Celebremos la llegada, ¿verdad? Primerizo aquí en Gallimbo. El picante, 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 Félix Arroyo. Picante, picante. Ok. Y también se encuentra aquí alguien que nosotros hemos catalogado como Dios. Tú estás lleno de abriguillos. Sí, pero no fui a ningún strip club. Es que abracé a Dios. Y parece que se me pegó la escarcha. No es que vengo de ningún strip club. Señoras y señores, lo que hemos catalogado como Dios, porque yo lo he visto en juegos de BCN. De momento yo estoy enredado y digo, adiós. Este tío está en un concierto ahí en el Choliceo. Y en Maya. Y de momento en Mayabueva. Y en Mayabueva. Y en Mayabueva. Y en Manoche, señoras y señores. ¡Cris Ducecín! ¡Eso! ¡Pum, pum, pum! ¡Eso! Te queremos un montón, Cris Ducecín. Igual, los quiero mucho, mis amores. Que es bueno verlos. No los veo desde el año pasado, papi. No. Sí. Hace como siete años. Desde la última vez que tú me pinchaste en el video que grabaste. ¡Ay, por favor! Y Chente, todo el mundo me ha dicho en la calle. Yo no puedo creer que un tipo como Chente te haya hecho eso. Chente, yo todavía no lo supero. Todavía. Y eso me sigue dando todos los días. Cuando me invitaron para acá, yo dije, ¿para qué? Yo voy a hacer un podcast con Chente si Chente no lo va a poner. Te piché. Ok, eso no es verdad. Que el público lo determine. Sí. El video que hablamos la otra vez, que Chente grabó un blog que nunca me subió, todavía estoy en esa Chente. Pues perdón. Con eso dicho, tenemos que hablar de lo que pasó ayer. Dímelo, baby. Con Maripiri. A mí me gustaría que Félix me explique. Es más, vamos a empezar por el domingo pasado. El domingo pasado, tú, Félix, enviaste este mensaje a través de los carritos. Paripiri Rivera, también hoy, en el posicionamiento, no hables nada que sea fuera de la casa. Mejor, habla de tu experiencia personal con cada persona. Haz que todos entiendan tu dolor y frustración. Es mi mejor consejo para ti. No te preocupes. No caigas en provocaciones. Afuera, estamos votando máximo por ti. Eres la reina del rating. Te amamos. Félix, el más picante picante. Gracias, lo amo. Esa es ella. Esa es ella. ¿Contestó? Gracias, lo amo. Eso fue una alerta porque las pechorías que quería hacer Lupillo no se las iba a permitir. Y por eso fue que envié ese carrito. Alerta a Maripiri. ¿Tú eres el fan número uno de La Casa de los Famosos? Yo soy un crítico de reality, que he seguido el de, obviamente, los reality. Y sí, me gusta La Casa de los Famosos. ¿Te sorprende? Digo, entiendo que tú jugaste un rol en que Madison Anderson ganara también el año pasado. Fui parte clave, esencial en su triunfo, porque había personas que no veían el show. Hay personas que no ven ni la televisión. Entonces, pues, mi manera era, obviamente, publicar los videos de Madison en el 24-7 para que la gente pudiese disfrutar de lo bonito que era Madison dentro de la casa. Obviamente, la celebración y la paralización de Puerto Rico es porque Maripiri, el pueblo, se movilizó y votó por ella. Así es. ¿Qué es? Para la gente que no ve en el programa, ¿cuál es el plan de Lupillo y por qué es que está mamabicho ese cabrón? Bueno, ese hijo de puta que pudo decirlo aquí, me siento libre de ser yo, puñeta. Entonces, estoy harto de las pechorías de Lupillo, ese viejo verde. Lo que quiere es eliminar a Maripiri del huracán. O sea, él quiere ganar y por 200 mil dólares, él es capaz de hacer todo. Porque al principio amenazó a dos habitantes de muerte fuera de la casa de los famosos. ¿Qué? Sí. Entonces, ¿qué se espera de una persona que es tan baja, que ha tenido problemas en un pasado con Jenny Rivera? Porque siempre él envidió el triunfo de Jenny Rivera, porque fue un artista. Y a pesar de que fue su hermana, imagínate, ni su familia lo quieren. ¿Qué se puede esperar de una persona como Lupillo? Y entonces, la fechoría es eliminar a Maripiri porque es el rating y es la persona que... Es una basura de ser humano. Pues claro, Lupillo es un poco hombre, machista, manipulador, xenofóbico, racista y viejo verde. Ok, ok. ¿Qué tú piensas de Lupillo, Cris? Mira, yo te hablo claro. Y en verdad esto no tiene nada que ver con la gente de México. Saben que la gente de México, estamos bien agradecidos de ustedes, de todo el apoyo de todos esos mexicanos que le dan a Maripiri. Sí, los mexicanos también se unen cuando Puerto Rico necesita que votemos por uno de los nuestros. Pero yo en lo personal, como hombre, pienso que el tipo realmente nada que ver. Es muy zafado, como le ha hablado a Maripiri. Yo pienso que las bofetas que le han dado a Dame también hay que dárselas a Lupillo. ¿Me entiendes? Como que para mí nada que ver. Y como dice Félix, ya un hombre que ha tenido problemas con su hermana, un hombre envidioso. Y desde el principio se ve la estrategia que él tiene. Y él sabe, él sabe que Maripiri lo va a partir. De hecho, Maripiri va a estar con él en la final. Así es. Yo lo digo hoy, baby, Maripiri va a estar. Yo tengo ya... Ok, pero este es el dilema. Ayer yo vi una publicación que creo que fue en el Instagram de La Casa de los Famosos, en donde Lupillo sale bien favorecido en las votaciones, más que Maripiri. Pues claro, pues si tiene las marionetas, los teams de las marionetas, que son los de Clovis, Ariana, la divasa, que no es ni la cuarta parte de lo que muestran las redes, y el Rome, que es una marioneta también de él. Sí, pero tú dices que la gente de ellos votaron en él. Claro, votaron por él, así cualquiera lleva número uno en las encuestas. Pero para mí, Maripiri lleva primero en las encuestas. Si la final es hoy. Claro. Si la final fuese hoy, y está Lupillo y Maripiri, ¿quién gana? Bueno, para mí Maripiri, full. Porque Lupillo lo que quiere es llevar a su cuarto, a sus marionetas a la final. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo que pasó el año pasado. Se dividieron los votos y ganó la puertorriqueña. Entonces, yo digo que sí se van a dividir los votos en una final. Yo pienso que todavía hay chance de que ese hombre muestre su verdadera cara y los mismos del Seban se le pueden virar en contra. Claro. Se le pueden virar en contra porque es que se está viendo. Entonces, tras que se dé, él es un genio, punto. Él es un estratega. Lupillo, estratega. Es un estratega de primera. Tiene la estratega bien montada. By the way, ¿puedo interrumpirte un momento? Juan Cabrón está que Cris du Cecil dice que enseñe su verdadera cara. Que detrás de esa cara de Lupillo se esconde una persona falsa, manipuladora y sobre todo asqueroso porque para mí es un viejo verde. Aquí tengo un video de... Lo de viejo verde. Lupillo, te odio. Lo odio. No, yo no lo odio. Ay, yo sí lo odio. Hay que vivir a México y todo, pero realmente... Bueno, sí, pero una cosa no tiene que ver con la otra, Cris, porque en todos los países hay gente malparida. O sea... Igual que acá también, en todos los países. Pero él es un escombro. ¡Dale, señor! Baby, tú necesitas ayuda. Busca ayuda. Que el señor te toque. Mira aquí a Lupillo hablando con... Creo que esta es Ariana, ¿no? Ariana Gutiérrez. Sí. Y mencionan... O sea, para que ustedes vean el impacto de Félix. El nivel, el nivel que ha llegado. Félix, con sus intervenciones a través de la guaguita y los mensajes con altoparlantes, los habitantes saben de la existencia. Chequense lo que está aquí hablando Lupillo con Ariana. ¿Puedes echar un gritico? ¿Dónde está? En la suite. Grita así. ¡Maripili! ¡Maripili! ¡Soy Félix, el más picante! ¡Maripili! ¡Tengo un mensaje! ¡Maripili! ¡Soy Félix! ¡Soy Félix! ¡Maripili! Eso es piquete, Félix. Imagínate, estoy acá afuera, dando de qué hablar. Imagínate, en una próxima temporada de La Casa de los Famosos. O sea, rating, mi amor, porque Puerto Rico es Puerto Rico. ¡Guau! Está cabrón que esta gente no tiene. O sea, se supone que no sepan nada. ¡No! ¡De afuera! Y ellos hablan de mí. A veces quisieron que me metieran. ¡Mira, Félix! Mira, ahí es para allá, para poderme defender, porque muchos habitantes, todos me mencionan dentro de La Casa. Yo sé que Maripili también les ha hablado de mí. Este, y pues nada. Entonces, tú eres amigo de Maripili. Soy amigo y seguidor fiel de Maripili. Y tú, si haces una temporada, ¿tú te meterías en La Casa? Claro que sí, a darle show rating, porque eso es lo que vende, la controversia. Yo también me metería, baby. Yo también me metería, baby. Te hemos visto. ¿Qué, qué? Pero yo iría, papi, ¿No te preocupa la cara? No me preocupa, mi hermano, es que se preocupen ellos, baby. Que conmigo, papi, mamá. Le voy a dar el verdadero contenido, baby. Eso es, ando, al mao, bukutu, esto, vamos, vamos para allá. Saco la yard cuando había que sacarla, hago todo, papi. Llego a estar yo ahí, baby. Se cae esa casa de los famosos. Bueno, mira aquí. Aquí tenemos a Dios en la casa de los famosos. Y se quédense en esto, baby, pendiente, porque uno nunca sabe que de momento yo estoy aquí hoy en Gallimbo, con los muchachos, y de momento me ven allá en la casa de los famosos antes de que se acabe la temporada. Oye, Cris, ¿qué te pareció la integración de Patricia Corcino en la casa de los famosos? Yo te voy a hablar, claro, realmente cualquier puertorriqueño que entra ahí, así hayan dos, tres, cuatro, para contar con mi apoyo, porque al final del día todos somos puertorricos. Intentaron realmente, yo pienso que como que dividir votos, pero hasta el momento no ha salido. Segundo, si Maripili y Patricia estuvieran juntas en un debate de votos, Maripili se la va a llevar por mucho. Porque Maripili cuenta con un montón de gente. Patricia es espectacular. Y lleva desde el primer día. No, claro, y Patricia es espectacular, pero yo siento que le falta todavía encajar un poquito más y dar más contenido. Ella está como, todavía está tímida. ¿Qué te ha parecido? Está como mueble todavía, o sea, porque no da contenido. Te están dando la oportunidad de estar en un show tan importante como la Casa de los Famosos, y llevas ya dos semanas, ¿y qué contenido estás dando? O sea, ¿no estás dando contenido? ¿Qué tú le recomendarías? Hacer, formar algún lío, hacer una controversia. Bueno, porque acuérdate que yo siento que la controversia debería ser de manera orgánica, ¿ok? Y no buscar los problemas, sino que los problemas lleven desde ti y tú te defiendas como una buena puertorriqueña. Patricia tiene experiencia en reality, ella sabe lo que está haciendo. Ella viene ya de nuestra belleza latina, así que... Pero no ha dado contenido. ¿Cómo? No ha dado contenido. No, no ha dado contenido. Simplemente ha sido un mueble hasta estas dos semanas. Él ha estado ahí, yo pienso que ya está buscando el momento imperfecto. Para entonces... Ya ayer estuvo encabronada, estuvo encabronada, creo que fue el domingo, porque la Ariana, la Miss por poco, la casi Miss Universo por dos segundos... Explica quién es Ariana, porque la gente quizá no se cuenta de eso. Bueno, Ariana Gutiérrez, una Miss frustrada, que estuvo su momento de Miss Universo por dos segundos. Entonces, ella el domingo le dijo a Patricia, que es obviamente la compatriota de Maripili, ¿por qué tú no te posicionaste detrás de Maripili? Ella quería que la misma puertorriqueña le tirara fango a Maripili. Y ella le dijo que no, que ya no es así, que ella dueña de sus acciones y ella hace con sus actos lo que ya le venga en gana. Ariana fue el año, creo, corrígame si estoy disparateando, el año que Harvey... Confundió. Harvey, ¿qué se llama? El anfitrión de la Miss Universo dijo, y la ganadora es Ariana. Y el momento, ah, mira, no, la ganadora es Colombia. Filipina. Filipina. Ella fue a Miss Universo por dos segundos. Por dos segundos, porque ella estuviera frustrada mucho, está funcionando en ese programa. Y va a ir, oye, esta es la cabrona que habló de Joe Joe. Esa es la hija de su madre que habló de Joe Joe. Hasta ahí yo voy con eso, tú me perdonas, tú puedes, cuando tú estés burlarte de donde sea, ustedes saben, los que estamos en la industria o lo que sea, tú jode con la persona, si tú tienes que atacar a alguien y la tienes personal, tú te vas a todas, si no, para el parking, porque tú pam, 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 pero realmente, pero realmente, digo, yo no escribo yo soy una persona violenta, pero si me he tenido que dar un par de puños en un par de parking, ¿me entiendes? Como todo el mundo. Normal. Claro, le doy un par de cantacitos para que se acuerde de mí y después le digo, te bendigo en el nombre del Señor y me voy, pero que yo estaba hablando... ¿Qué es lo que ella dijo de Joe Joe? Ah, lo que dijo de Joe Joe, que dijo que Joe Joe no está orgulloso de lo que está haciendo Maripilla y primero que todo, mi amor, tú no sabes quién es Joe Joe. Segundo, tú no tienes que estar hablando por los demás, habla por ti, no tiene los ovarios bien puestos para decirle las cosas, dísela. Tercero, no utilice la familia porque ella lo utilizó, obviamente, para desenfocar a Maripilla porque cualquier persona se encojonaría que le saquen al hijo que es lo que más Maripilla habla. Habla y ama, todo el mundo lo sabe. Entonces, realmente, eso le quedó bien bajo, bien cafre. Pero Maripilla lo recibió bien, lo manejó bien. Porque se contuvo, me sorprendió. Y porque conoce a su hijo, obviamente su hijo está orgulloso, lo demostró ayer. Él estuvo ayer un media tour por todos los medios de Puerto Rico donde él expresa que él se siente muy orgulloso de su mamá. O sea, Maripilla es una de las mejores madres que yo admiro muchísimo porque a pesar de que digan lo que digan, porque el hey siempre va a estar y no nacimos para complacerle a todo el mundo, complacemos a la gente que cree en uno. Entonces, ella lo dice, mi hijo está orgulloso, yo he sacado a mi hijo adelante siendo una madre soltera y él lo expresó en todos los medios ayer y se siente muy orgulloso. Está bien de más. Y es un hombre trabajador. No, es que independientemente la figura pública es la main, no es él. Y es decir que respetarlo, ¿me entiendes? Tú no jode con la film. Si tú quieres joder con todo, pero ve a atacar directamente. Sí, pero eso tuvo de más. La familia, con todo el respeto, es como que alguien no tenga los pantalones de decirte algo y den que ella ataque algún comentario con tu hijo, baby. Yo pienso que Maripilla ahí demostró que no es tan bruta, nada. Porque ella se contuvo, porque papi, cualquier persona yo le hubiese dicho, ok, escúchame algo, mi amor. Escúchame algo de que tú dijiste, hacerle un buco, tú pam, pam, pam. No, y ella tenía las manos hacia atrás como aguantando porque Maripilla es fuerte y yo en algún momento dije, pa'l carajo, aquí la van a tener que sacar porque yo pensaba que Maripilla le iba a someter un bofetón porque es su hijo y como madre va a sacar cara siempre por su hijo. pero Maripilla demostró nada más en ese acto que ya está ready para lo que venga, baby. Ok, hablando del hijo, quiero enseñar un video de algo que hay con un helicóptero. Lo voy a enseñar para que la gente vea y luego Félix, por favor, o quizás durante el video nos puedes decir qué es lo que está pasando aquí. El 14, el 14 de febrero, ochenta, el 14, que le enviamos ese helicóptero con flores y ella súper emocionada. Sí. Este helicóptero está, ¿verdad? Sobrevolando, obviamente, por encima de la casa. de la casa. Aquí es, ¿verdad? No, un poquito más adelante. Por ahí está, sí. Sí, ahí, ahí. Ese helicóptero fue gracias a todos los seguidores que me siguen a través de Telegram que aportaron de su granito para hacer esto posible. Esa mexicana está trabajando tan fuertemente que ella cree que en la casa va a escuchar mis gritos. Señora, mire, señora, de verdad. De tu helicóptero. Vamos a hacerle la lista de aquí. Si usted tiene la noción básica del sonido, va a comprender que no hay break. Pero nada, lo que hicieron fue tirar unas flores. Flores a Mari Pili. Entonces, Mari Pili pensó que era yo, pero era feliz. Pero también pudimos sacar ese lado de ella porque después cuando ella agarra las flores estuvieron el 24-7 apagado y ella pues lloró, se sintió. Pudimos ver una Mari Pili sentimental, expresar su sentimiento porque ella dice yo no lloro. O sea, yo soy una mujer fuerte pero vimos una debilidad de Mari Pili así que en algo fue positivo esto. ¿Cuán fuerte tú crees que es? Yo entrevisté el fin de semana pasado subí una entrevista que le hice a Peter Hans. Peter Hans estuvo en Gran Hermano pero la gente me describió como eso no era la casa, sí era lo mismo, inclusive era la misma casa. Sí, es la misma casa. pero él me dijo, él fue el ganador de la primera temporada y él me dijo que es fuerte, psicológicamente hay que ser un hijo de puta para sobrevivir eso. Y hay que tener lo que pocos tienen, cuero duro, porque tú estás conviviendo con tantas nacionalidades que tú no sabes ni qué van a pensar, lo que comen, cómo recogen, organizado, desorganizado, el bochinche, el problemático, convivir con tantas y yo creo que en la temporada de Peter Hans no habían tantos habitantes como ahora. Ahora para Mari Pili fueron 23 habitantes, 23 habitantes. Yo pienso que realmente esto va más allá, esto es un experimento, a ti te están tirando como un ratón ahí en una casa para que tú sobrevivas todo este tiempo. Tú tienes un mundo lo cual es la realidad y te pasan a otra realidad que se convierte en tu nueva realidad como tú la manejas y saber que después que sales de la casa tienes que enfrentarte a la verdadera realidad, a coger todos los cantazos de lo que tú pensabas, a ver que la gente se va a centrar a ver todo el feedback, lo que el público pensaba. Mari Pili sabrá el impacto que está teniendo ella. No, te digo una cosa. No, Chéter no. Hace 25 años atrás, 20 y pico años atrás, según yo que me he documentado y hemos compartido muchísimas veces ella y yo, Mari Pili es un influencer de años, o sea, Mari Pili cuando estaba TV Guía, cuando estaban estas revistas de antes y necesitaban impulsar una noticia o algo, Mari Pili fue portada de muchas revistas, muchos periódicos e incluso con Iris Chacon y grandes personalidades y figuras públicas de Puerto Rico y ver la manera en que Mari Pili siempre ha sido nombrada por sus cosas, etcétera. Pero 25 años después de trayectoria, está rompiéndola así. Rompiéndola en las redes, ella no sabe, ella piensa, yo pienso, ¿verdad, Chende? Que ella dijo, coño, Puerto Rico me va a apoyar, pero aquí hay gente de todos los estados sociales y todo. Quizás ella piensa, y Félix, quizás tú puedes arrojar luz sobre esto, quizás ella piensa que la popularidad de ella o el nivel de cobertura que ella está recibiendo es similar al que recibió Madison el año pasado, pero por lo menos desde, yo no he hecho ningún estudio ni he leído rating, desde acá parece que hay mucho más Boricua sintonizando. Sí, yo siento que el apoyo que tiene Mari Pili es triple al de Madison, o sea, ella es trending todos los días, Madison no era trending todos los días, entonces Mari Pili está haciendo constantemente trending, han hecho cinco programas y cinco programas y los cinco programas en conclusión han durado 15 horas, 13 horas y media han sido hablando bueno y malo de Mari Pili, o sea, ella es la trending, ella siempre el eje, ella el eje, todo gira, anoche mismo papi, no sé si ustedes lo vieron, es tan dura, Mari Pili ha causado un truco tan grande que me mató cuando la ponen a ella separada del cuarto de tierra y la meten a ella dentro de un huracán, o sea, porque es un huracán, ella ha barrido con todo el mundo papi. Ok, ¿por qué ella entró riéndose ayer? Bueno, explica lo que pasó ayer. Bueno, porque los del cuarto, en especial la divasa, que tanto que se queja de que sufre de depresión, entonces para hacerle bullying y reírse y burlarse de Mari Pili se olvida esa, ¿verdad? Ese sintonía, no sé lo que dice. ¿Qué pasa? Que estaba en el cuarto y él le dice aquí le vamos a rifar tu cama porque te vas y Mari Pili le dice a nadie porque yo regreso y se empezaron a reír y ella le dice el que ríe último ríe mejor. Por eso es que Mari Pili cuando entra ayer regresa a la casa pues se está riendo y burlándose en especial de Lupillo. Y ahí me huele que esta semana yo pienso, ¿verdad? Pienso yo, pienso yo, como Dios. Ajá. Yo pienso que esta semana ella va a volver a estar nominada. Claro. Ella va a volver a estar nominada porque ella va a venir y el ataque papi pum y dos cosas. Ellos la van a atacar porque quieren sacarla o ya reconocen dentro de ellos que ya es tan animal en cuanto a votos que van a usarla para sacarla a todos los débiles. Sí. ¿No estás entendiendo? Ya. Como que ellos dicen. Pero porque ellos yo pensaría que la estrategia sería dejar a los débiles y sacar a los fuertes. No. Yo pienso que fue bueno sacar a Adame para ellos. Sí, Adame, sí, Adame lo que pasa es que se le vino la tortilla con tantos comentarios que hacía dentro de la casa. Entonces la campaña que tenía la Española en contra de él dentro de la casa pues yo creo que eso la afectó. Pero Maripilli sí, concuerdo con lo que dice Cris, va a volver a estar nominada y ella va a limpiar el cuarto tierra a los traicioneros. Ella se lo va a barrer. Ella sabe lo que está pasando con el cuarto tierra. Ella sabe porque a pesar de que... Por los guguitas. Claro. Porque, gente, me critican porque es normal. Las críticas siempre son, ¿verdad? No me enfoco tanto en eso. Pero, de alguna forma, estoy aportando alertar a Maripilli de su cuarto tierra. Tú lo estás haciendo... Ok, tú piensas que lo estás haciendo bien y cool, yo te felicito, no me meto en lo que tú hagas sin tu problema. Pero yo sí pienso que realmente los carritos a veces pueden ser perjudiciales. Cuando tú enviaste ese... Cuando tú enviaste ese carrito que le hablas cosas positivas, ahí estoy incompletamente de acuerdo contigo. Pero es bien importante y es como consejo siga haciendo lo que te dé la gana. Pero, este, algunas veces los carritos pueden desayudar porque acuérdate que esto es un reality show. Ellos están viviendo su realidad. Ahí Maripilli no es boba. Pero, con esa información que tú le estás tirando, la puedes confundir. ¿Me estás entendiendo? No sé si me digo... El tiempo me va a dar la razón. No, 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 y si te da la razón... No, el tiempo me va a dar la razón. Y si te da la razón, bien por ti, ese es un problema tuyo. Tú sabes, pero lo que te quiero decir es que realmente el estar diciendo Maripilli, cuídate de Lupillo, Maripilli, cuídate de todo. Es que la estoy alertando porque es la verdad. Mira lo que está pasando. Pero Maripilli no es la primera vez que está en un reality show y quien está jugando el juego... Pero acuérdate que es la primera vez que convive sin tener tecnología en todos los reality shows que ha tenido el celular. Está bien, pero la realidad del caso es que quien está viviendo el reality, ella no eres tú. Entonces, tú no puedes vivir, ella no puede vivir el reality por lo que ve afuera. Ella hasta tiene que vivir el reality y por lo que ella está viviendo adentro. Maripilli, desde el principio sabía que ella se iba a ir sola. Ella reconoció, lo dijo desde el principio que ella va a ir por la cabeza de Lupillo y por la cabeza de todo el mundo. Pero quizás ella piensa que Lupillo la está ayudando. Jamás, ella sabe que no, si ya se lo ha dicho en la cara ya. Maripilli, una buena, Maripilli sabe ahí todo. Y Maripilli, como siempre ha hecho, ella se hace ser la bruta, pero ella está heavy. Bueno, no lo voy a poner aquí por copyright, pero la cara de Lupillo cuando ella llega. Papi. Se desploma casi. El cuerpo, ¿tuviste cómo la hace así? Sí. Él se desganó. Porque él estaba saboreando los 200 mil pesos. Imagínate qué poco estrella es. Estaba un poquito más y va a la luz a pedir dinero. Él lo dijo, él lo dijo que él va a ganar esa casa, que él va a ganar porque hizo un compromiso con los hijos de que él va a ganar esa casa. Y lo más brutal es que en la cena él le dice, te admiro, le pide disculpas y cuando salen de la cena del domingo la estaba criticando y negando todo. Por eso es que ayer Maripilli, al comenzar la gala, lo desenmascara Lupillo frente al grupito de Monopoly. Yo pienso que los de la Cuarto Tierra se van a dar cuenta de lo que es Lupillo. Claro, ojalá. Porque ya la Miss Por Poco les reclamó y le dijo, ah, pero porque tú no te paras, me encanta el Miss Por Poco. La Miss Por Poco de dos segundos. ¿Te lo metí o de Miss Por Poco? Te lo metí en Miss Por Poco. Tiene el sobrenombre. Pero la Miss Por Poco esa que por poco, no es Miss Por Poco, realmente la reina por dos segundos. No, Miss Por Poco, ya di lo que. Eso duró menos que un polvo de una paloma. Te lo juro. No, la Miss Por Poco chapeadora porque así fue que Maripilli le dijo chapeadora. Pero con la chapeadora yo no jodo porque yo estoy a favor de la chapeadora. ¿Con quién ella está o qué ha sido chapeadora? Bueno, si tú googleas quien es Ariana Gutiérrez y todos los novios tiene más de 100 novios multimillonarios que ha tenido. ¿Eh? ¿Adiós? ¿De 100 novios multimillonarios? Sí, imagínate. Y ella buscando ahí. De hecho, de hecho, gente, ella entró con un novio de afuera y está enamorándose de Lupillo dentro. Y ya, Anoche se lo dijo Lupillo. Ella tiene un novio afuera multimillonario también pero entró en busca de otro multimillonario dentro. Yo no creo que él esté en los multimillonarios. Él no está multimillonario. Yo creo que si está peleando y quiere tumbar cabeza por 200 mil dólares es un pelado. Es un muerto de hambre. Ese cabrón nada que ver. Lupillo. ¡Ay, Cristo! Es un muerto de hambre. Es lo que le quedan son dos tamalitos y se va con el señor. Ok, ¿cómo tú crees? Coño, pues, yo si fuera a Maripilli, yo trataría de hacer algo para eliminarlo a él. Claro. ¿Pero sabes qué sería lo mejor? Que los dos vayan junto a... Yo digo que todo Cuarto Tierra en una nominación. Todo Cuarto Tierra en una nominación para que tú veas cómo se van a salir a Ariana, que no tiene un fandom grande. Los otros dos monopolios tampoco. Así que ahí se va a demostrar quién es fuerte en el Cuarto Tierra. Y ya Maripilli está como... Fresh. Fresh. Y con la contra para los papelones por las salchichas... Bueno, yo no sé el equipo de producción de Maripilli, pero yo pienso que cuando Maripilli salga de esa casa, ella debe de hacer salchichas Maripilli, salchichas Maripilli y arepa Huracán o cote Huracán. ¿Quién carajo va a limpiar cuando ella se vaya? Nadie. La gente está limpia. Bueno, pero hemos visto que la bajo la intensidad, que ella no está tan metida en la cocina, para que tú veas cómo el equipo que ella decía que era familia, para mí una familia súper horrible, porque de verdad, familia así yo no la quiero, porque son sus enemigos. La tenían a ella, ella la hacía desayuno, almuerzo, comida, les arreglaba la cama, les limpiaba el cuarto como si ellos fueran unos bebés, unos mantenidos ellos allá adentro. A mí lo que me molesta es el ataque en que le dicen que se burlan de ella. Eran una perra, mano. Maripilli está bien dura porque ha aguantado burla, ha aguantado que la critiquen como puertorriqueña, que la critiquen por cómo habla, por esto. No, mano. O sea, Maripilli tiene que tener el cuero bien grande porque ha sido buleada toda la vida, papi. Desde los veintipico años que lleva de carrera, treinta y ocho, ya ha sido buleada. ¿Me entiendes? Eso ya Maripilli tiene cuero, entra ahí dura, dura, dura. Pero papi, estar ahí en la cara porque tú ves en las redes que escriben ah, que digan ah, es un payaso, por ejemplo, pero que me lo estén diciendo ahí de frente, de frente, de frente. Baby, uno tiene que tener y durmiendo con el que tú sabes que está al lado tuyo, que es tu enemigo. Al final del día. Pero Maripilli estaba clara, Maripilli llevaba tiempo diciendo que ella se iba a salir del cuarto y iba a jugar sola. Ellos lo que están ahora intentando sacar balas locas para confundirla y para desesperarla a ver si ya cae, pero ya está clara. Mira, ayer mismo, qué estupidez, el mapa ese que tenían del cuarto tierra, le sacaron el nombre de Maripilli. ¿Qué va a hacer Maripilli con eso? Ay, sí. Ay, Dios mío. Le sacaron el nombre. Y no, y ella cantaba cada vez que bajas a la escalera protégeme, señor, con tu espíritu. Pues claro, imagínate, tanto animal allá adentro. Ay, bendito. Félix, ¿qué es esto? ¿Puedo poner una de estas guaguas? Sí, eso fue anoche. la chica, nuestra empleada en México que le envió, obviamente, para que ella se sintiera. ¿Qué es la empleada? Nuestra empleada. Esto fue anoche cuando ella ya había vuelto. Sí, había vuelto porque lo que pasa es que Chente, le teníamos ayer fuegos artificiales. Ya lo habíamos montado. De hecho, yo lo subí a mi historia donde estaban ya formalizando porque cuando ella bajara la escalera, escribí, era tirarle fuegos artificiales. Lo que pasa es que en México hay un fuego deforestar y obviamente los bomberos cuando vieron que estaban organizando pues no nos pausaron. Pero ya esta semana le vamos a enviar batucada, le vamos a enviar fuegos artificiales. Y ella va a estar pensando que es Joe que no. Sí, bebé. Vamos a ver con todo, con todo. Vamos a ver 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 con todo. Eso bien se partió, papi. ¿Qué, qué? Pero nos dañaron los planes. De hecho, yo tengo las fotos que están todos los policías allí. Yo dije, Dios mío, se van a llevar mi empleada, mi única empleada que tengo en México. La pregunta clave es de devolvieron los chavos. Sí, me devolvieron el dinero. La Guagua ya después de que ella bajó la escadera, sí. ¡Marie Pili, la verdadera reina del rating de la casa de los famosos! ¡Aquí estamos contigo, Marie Pili! ¡Hombro con hombro hasta el final! Atentamente, tu fandom y Félix Arroyo. ¡Aquí estamos contigo, Marie Pili! ¡Bienvenida a tu casa! ¡La amamos, Marie Pili! ¡Puerto Rico y Latinoamérica estamos contigo! ¡Wow! Sí, es verdad. Y ella, ella es mexicana, obviamente, por su acento y ella dice, Félix, yo estoy contigo. Yo estoy contigo porque imagínate, o sea, todo lo que ha ganado por mis carritos. mi amor! ¡Fíjate! ¡Oye, si ya voy a Marie Pili! ¡Con todo lo que tú le has mandado de dinero, mi amor! ¡Esa mujer se tatúa, Marie Pili! ¡Pero el empeño que le mete! Ella va enfrente de la casa con un megáfono, con un megáfono. ¡Un megáfono! ¡Pero ella mira! ¡Para que ve! Pero está con el tiempo como se nota. Hasta el jardinero que corta allí Grama lo tenemos ya controlado, que es el que nos administra para que bajen la música y mis carritos se escuchan. Mi amor, esto es un equipazo espectacular. ¿Tú sabes? Me encanta cuando en el pietaje que pusimos del helicóptero se ve el tamaño de la casa. Que no es una casa, es un estudio. Es un estudio de siete par de cojones. Compárame, porque obviamente está Patricia Corsino y verdad, sin saber mucho, me da la impresión que la estrategia de Corsino es similar a Madison, como que un poco pasar desapercibida para entrar a la eliminatoria lo menos posible y romper en la final. Exacto. ¿Qué tú crees de esa estrategia? Porque funcionó el año pasado. Sí, exacto, pero los que hemos visto a Patricia sabemos que ya no es así, que ya es muy, que tiene un carácter fuerte. Lo que pasa es que ya Mari Pili lleva dos meses y medio donde su mentalidad, ¿verdad? Estaba diferente, donde está cansada, drenada. Patricia Corsino entró fresh, con su mente limpia, tranquila, pero ya tú verás esta semana cómo va a explotar Patricia Corsino porque esta semana ya le toca nominar y si sale nominada le va a tocar el posicionamiento. Ahí es que se va a encender. Pero ya, ya anoche estaba encabronada y ella decía ¿cómo es esta? Ariana me dice que me tengo que posicionar detrás de Mari Pili, esto, los comentarios, que sea aquello, ya la están sacando a un lado. ¿Tú sabes qué? La primera noche de ella que estaban comiendo las pizzas, ahí me llamó la atención y yo no entendí bien el contexto que pues puñeta Mari Pili se siente al lado de una compatriota y le quiere preguntar y le dice mire los nenes y Patricia dijo es que no puedo hablar. No puedo hablar. No entendí eso. Sí, lo que pasa es que es parte de las reglas. Si ella incumple las reglas puede ser expulsada. Eso fue lo que te dijo Peter Lang. No puede contar nada del exterior. Que cuando tú llegas no puedes hablar que el tipo que le dijo que antes se tiró la tipa se lo decía en código porque tú no puedes llegar y decirle mira, Lupillo te está cogiendo pendejas o tú entras pero no puedes decir lo que tú sabes. Y eso lo hacen firmar en el contrato y ellos están pendientes de 24-7. Acuérdate que la jefa es esa, yo no puedo creer para mí que la jefa es la más que trabaja porque esa mujer está 24-7 realmente allí. Yo para mí tiene que ser una voz que prepararon en un micrófono. Tiene que ser eso porque es que realmente habla demasiado y esa mujer ponte el micrófono. No te masturbes. Pero entonces papi, esa mujer no para. O sea, yo pienso que Patricia esta semana es que va a apretar pero tiene que apretar. O a menos que sea lo que tú dijiste que ella está jugando la boba, se está metiendo calladita pero ellos van a ir por ellos y tú tienes que firmar ese contrato que tú no puedes decir nada porque te sacan automáticamente. Pero esta semana ella tiene que nominar. Tiene. Tiene que nominar y no te sorprenda que las dos boriguas caigan en nominación por estrategia de Lupillo. Patricia, ¿a quién nomina? ¿Cómo? ¿A quién tú crees que ella va a nominar? Bueno, si ella vio el reality show, ella sabe quién es quién allá adentro. Entonces, obviamente, yo me iría otra vez por nominar a Ariana, Clovis y Rome que son los del Cuarto Tierra, los monopolios de Lupillo. Claro que sí, para sacarle todos esos escombros y muebles que hay ahí. Hay muchos muebles que no dan contenido. Nacho, estaría brutal que lo pongan. Yo pienso que estaría bien duro una nominación de todo el Cuarto Tierra a este nominado y que Lupillo sea el que los empiece a sacar a todos. El mismo. Ok, ok. El mismo. Vamos a hablar, compárame esto con, ¿verdad? Porque tú dijiste que tú eres un crítico de reality shows. ¿Cuán cabrón está La Casa de los Famosos Cuadros? ¿Cuán cabrón está este show? Bueno, para mí la temporada más rating que ha tenido. Bueno, la casa es de Maripilli. Maripilli y las marionetas que están abajo. Pero esta casa ha tenido mucho rating, mucho rating, gente. O sea, el rating, acuérdate que digan lo que digan, es un show y si no hay controversia, no hay rating, no hay show, no hay nada. O sea, tiene que haber show. Yo creo que es Maripilli y la casa de los muebles. Claro. Maripilli y la casa de los muebles. Maripilli hace una mueblería, Maripilli está ahí de jefe de una mueblería, el contenido para mí eso no va a parar y no lo va a cambiar. Yo pienso más si en algún momento ella tuvo un tiempo de caducidad en el programa, por ejemplo, que ella va a durar tanto tiempo y ya le cambió. Yo pienso que la gente subestimó a Maripilli por todos sus reality shows y su carrera y dijeron pues Maripilli pero Maripilli se ha convertido en todo. Claro, pero mucha gente escribe que la producción no va a permitir que dos bóricos ganen años corridos, pero en verdad la producción, o sea, si esto es un show legítimo, la producción hará con lo que la gente vote. Claro. Tú sabes lo que pasa que en la primera temporada ganó Alicia Machado, Alicia Machado no fue Peter Hans. No, él fue Gran Hermano de U.S. que ya se llamaba La Casa de los Famosos, exacto, en esta nueva faceta de La Casa lo ganó Alicia Machado. Cuando Alicia Machado salió, ella expuso que Puerto Rico porque producción solo dijo que fue el mayor porciento de votos que votó por ella. Fue Puerto Rico, por eso es que ella vino a Puerto Rico a hacer unos medios de actuación, una obra teatro como agradeciéndole a los puertorriqueños. Pero miren, ganó Venezuela la primera temporada porque miren que critican tanto, porque son ya en contra de Puerto Rico. Ya el próximo puertorriqueño que vaya le van a tirar hate por nada más venir de la isla 100 por 35 que somos más que un 3% de Puerto Rico. Yo pienso que se puede dar ese back to back. Claro, se puede dar. Se puede dar ese back to back estratégicamente, no sé cuánto favorezca, pero sí se puede dar el back to back. Back to back, esto es como campeonato. Back to back, claro. Esto es como boxeo. Esto es como unas olimpiadas. Esto es como el boxeo de la gente. Papi, te estoy diciendo que yo conozco señoras, papi, de alto, alta, muñeca de la sociedad, alta, con billetes, que están metidas ahí, crí, gente en los trabajos también, en la góndola, escondidos de los jefes, a mí me escriben, mira, estoy viendo un live tuyo para que me mantengas al tanto, estoy viendo el 24-7 en mi trabajo. Yo pienso que se puede dar el back to back. Yo tengo mitos. Y hemos pasado muchos sucesos en nuestro Puerto Rico, pandemia, huracanes, tantas cosas que merecemos alegría. Podemos lograr el back to back. Claro, puñetada, puertorriqueños hay que alertarnos y ponernos a votar por Maripili. Vamos a seguir votando, mi gente, y bien importante, cada vez que nominan a una persona, a un grupo de personas toda la semana, usted siga votando como loco. Mira, yo puse esta semana a votar, hasta mi abuela que murió la semana pasada, ella votó. Ella votó. O sea, tú tienes que votar, todo el mundo tiene que votar porque se salvan cuatro de cinco, este, tres. Ajá, ajá. So, olvídate si está primero Lupillo, está primero aquel o el otro. Tú sigue votando, baby, porque la idea es que entre. Y tu abuelita volvió de la muerte para votar. Ella volvió chente. Y volvió, de hecho, ella votó por Maripili, ella vio que Maripili se regresó a la casa y ya se volvió a morir. Claro, y si vuelven a nominar a Maripili, la volvemos a revivir. Ella vuelve a revivir, mi abuela vuelve a revivir. Que reviva a los muertos. Es como yo, por eso es que yo estoy en todos lados porque mi abuela está en todos lados. Ahora mismo está con nosotros. Tú no la puedes ver chente, pero está al lado tuyo. Pero tú sabes que yo pienso que ahora se va a batir el cobre. Ahora es que esto va a apretar. Ahora es que todo el mundo va a jalar para su lado. Y ahora quien se está debatiendo, llegan cinco a la final, ¿verdad? Llegan cinco. Ahora todo el mundo se va a debatir por dos posiciones. Porque acuérdate lo que te digo ahora. Acuérdate ahora. El top three va a ser Lupillo, Maripili y Cristina. Wow. Cristina va a estar en esa final. Comparto la española. Ese es tu top three. Sí, a pesar de que odio a Lupillo con todo mi corazón y que es un viejo verde y manipulador. ¿Cuál es la nacionalidad de Cristina? Esa española. Cristina es la española. Lo que pasa es que Cristina, yo tengo un love and hate con Cristina. Como que la amo en algunos momentos, la odio en algunos momentos porque es como que desquiciada. Pero ella es frontal, es sincera y yo creo que en este universo y en este mundo la gente sincera es la que puñeta brilla. La hipocresía no, es frontal y punto. ¿Y por qué tú crees que ellos tres van a llegar a la final? Porque el público de alguna manera ha querido a Cristina. Entonces, yo siento que sí, Cristina está en una final. ¿Y el público quiere a Lupillo? Bueno, este... ¿Cómo él ha evadido estar nominado? Yo no entiendo cómo las personas pueden apoyar a un señor como él. Pero es que lo estás usando, estás usando cómo tú lo logras. Ellos llevan, durante las primeras semanas, todos los que ellos señalaban salían, pero Lupillo decía y todos iban. Por eso te estoy diciendo, yo creo que en algún momento dado de la casa, el mismo cuarto se le va a mirar a Lupillo, se van a dar cuenta de lo que él es y cuando se le miren para atrás, ahí es que se va a formar todo. Se supone que apriete ahora el grado. No, y él, mira, y ahora, él todas las noches hace oraciones. Entonces, cuando Maripilli estaba integrada a ese grupo disfuncional, no hacían oraciones. Ahora hacen oraciones, se tiran comentarios, él dice y jura que los cinco de él, que él y los cuatro monopolios, lo que están al lado, marionetas, que van a llegar todos a la final. O sea, él ya está cantando victoria. Porque está haciendo, comiéndole el cerebro, jugando, amigo, pero la que duró por dos segundos Miss Universe, a mí por poco, le dijo a ella, mira, porque tú no te posicionaste atrás de Maripilli. Nosotros esperábamos eso y ella lo recibió como una traición que le dolió. Ella dijo que le dolió más. Claro, porque lo que hace es ensuciarse en ustedes las manos que yo me las limpio. ¿Y tú sabes qué? La estrategia de ayer no le salió a ninguno de los dos cuartos porque agua se ensució las manos votando por Maripilli para que su equipo, el cuarto tierra, no se ensuciara y pues mandaron al agua. Y el tierra votó por Cristina. Las dos bajaron las escaleras, Cristina y Maripilli. Por eso te estoy diciendo que se va a formar. Y España, el fandom de Cristina es español. Bueno, yo a través de, casi siempre, creo que he escuchado muchos mexicanos, puertorriqueños que también la respaldan porque se sienten identificados con su personalidad. Tú me enseñas un puertorriqueño que haya votado por alguien que es Maripilli y yo te enseñaré un traicionero. no, claro, pero imagínate, yo por lo menos yo soy bien compatriota y mi voto es directo con Maripilli, pero he visto comentarios de puertorriqueños que la están respaldando. Por eso que me da coraje porque cuando hará Maripilli para todo el mundo, para todo el mundo es un traicionero. Maripilli traicionó a su cuarto. Ah, claro, porque a la gente que le gusta ser leíne de árbol caído y se acuerdan de lo malo que hacen las personas, pero nadie se acuerda cuando los otros estaban nominados que Maripilli decía mi gente bella de Puerto Rico, por favor, sálveme a este, sálveme al otro. Entonces, esto es, Maripilli es mal ahora, pero cuando pedía votos para salvarlos del otro cuarto, ahí Maripilli era buena. La mejor. Era la enviada por el Señor. Ahora no, ahora Maripilli es el anticristo. Porque se fue sola. Ah, y Maripilli dijo que no se va de ese cuarto. Hasta el día que ella llega a la final, Maripilli no se va a mover del cuarto y se dirá, la tienen que aguantar todos los días durmiendo allí. Y Maripilli, baby, una dura. Maripilli, mira, Maripilli es tan estratega también. Maripilli, perdónenme, con el respeto, ha sido la mujer mejor vestida de esa casa. Maripilli, hasta para ir al baño, sale de punta en blanco. Se ve cabrón a siempre. En el gimnasio, en las galas, esos trajetones, las otras están vestidas. El traje de ayer está mala. No, el traje de ayer era de villana, pero buena. Si yo hubiese tenido ese traje anoche, para que respeten. Si yo hubiese tenido ese traje anoche, yo hubiese bajado por la escalera, pero dando vueltas, como los vientos. Y bajó descalza, bajó descalza, para que tú veas que humilde es Maripilli, que a pesar de que es una mujer tan hermosa, y es que es segura. Miren el traje aquí de Maripilli. Demasiado, bella, bella. Es una reina. De verdad que quien se ha votado su equipo de trabajo enviándole esos trajes, esos trajes espectaculares. mano, demasiado, ha dado el mejor contenido, la mejor vestida. Ella se levanta y se maquilla. Tú ves su disciplina. Más de 10 maletas llevó ella ya. Más de 10 maletas. Tú ves, es una mujer que a las 7 de la mañana aquí en Puerto Rico está despierta tomándose su taza de café y yendo al gimnasio. ¿Me estás nervioso? Y ahí lleva una rutina de una mujer súper disciplinada y ahí lo ha demostrado. En cambio, Lupillo, Posilga se cagó encima en esa cámara lleno de mierda. Qué asco fue. Y ayer le dijo a Mary Bill, ayer, antes dijo en la mesa, ah, no, porque yo no vine aquí a engordar, a hacer ejercicio, a verme lindo, a peinarme. Primero que todo, tú tienes pelo, que te vas a peinar. Segundo, si estás gordito, estás gordito. Pero es que realmente él es lo que, hay él es un mojo. Y que mencionó por maquillarse y hace unas semanas atrás se estaba maquillando y poniéndose peluca, entonces que hipócrita. De verdad que es una doble moral ese viejo. Eso se va a formar. Se va a formar. Si yo ahora mismo tuviese a Lupillo aquí, ¿qué tú harías, chente? Le digo en la cara, usted es un estúpido. ¿Qué? Usted es una basura de ser humano. ¿Qué? Usted no merece ni medio voto de un puertorriqueño. ¿Qué? Chente. Canto de mierda. Ay, chinga tu madre, güey. Ay, picante, picante. Félix, tú no tienes en la conversación que ellos tuvieron después de que ella decía, yo vi un clip de ella llorando de Maripiri diciendo, yo no tengo maldad. Yo lo tengo, pero lo tengo editado. está ahí, está más para bajito, baja para abajo, te digo, te digo. Miren, miren qué diosa. O sea, miren cuán cabrona. Espectacular. Ella es una mamabicha, como decimos aquí las perras. Ah, mira, aquí no es este. La amo. Creo que el primero, uno de esos tiene que ser, donde él también se disculpa. Porque me nominaste a mí también. Bueno, un momentito, ¿qué te he hecho? Hacho no, sabes que no lo voy a poner por copyright. Pero nada, ¿qué es lo que ella dijo ahí más o menos? Ella estaba diciéndole a él que se sentía traicionada, que no se la esperó, que realmente ella le dice, mira, tú eres un hombre, y en jesumen, ¿verdad? Como yo te respeto, te valoro, eres un estratega. De hecho, cuando están hablando en la mesa, si la gente presta atención bien a ese video, ella le está diciendo subliminalmente, código, una vez más, está usando el momento a tu favor. A tu favor. Porque ella, cuando él le expresa todo eso a ella, ella se está dando cuenta que le está usando otra estrategia para lucir bien. Entonces, como ella se la vira y le dice, tú eres un hombre espectacular, yo te admiro mucho, eres excelente estratega, por eso si buscan el video, ella dice, una vez más, haciendo, porque ella le está diciendo, sé que estás haciendo esta estrategia. Y el ato de esta, el ejeputado sigue diciéndole a Maripili como que tú traicionaste y no, Maripili dice, tú traicionaste porque la traición vino primero de su cuarto. Para mí, Maripili no traicionó, Maripili se defendió. Entonces, yo estoy súper orgulloso. Maripili, coño, mandale un saludo de mi parte. Dale, dale. De Cristo Decir, no porque a Cristo Decir no le gustan las guaguas. No, no, no. Maripili. A mí no me gusta, a mí no me gustan los carritos, pero viéndolos de otro punto de ahora. Ahora quiero un saludo. Ahora quiero un saludo. Betty, no me jodas que te doy los chavos. Ahora yo tengo la tarjeta de los cupones. Maripili, te tengo un saludo de Cris, escúchalo. Y mi amor, claro. No, papi, yo tengo, lo que pasa es que yo tengo unos contenidos con Maripili que yo no los he usado todavía, pero en su momento viene. Y de chente, de hecho, yo le he enviado audio lo de Límite 21 que estuvo súper cabrón a la canción. Eso que es lo cabrón. Se la llevé a la casa para que escuchara Bebé, para que pudiera esa casa arder. Y el equipo de Maripili también, el equipo de Maripili que está manejando las redes y todo acá afuera. Está haciendo los cabros. Que se están votando, esa gente, mira, realmente lo están dando todo porque también está, yo sé parte del equipo de ella de trabajo que ha estado jangueando o ha estado compartiendo con personas y están pegados del celular viendo el 24-7. O sea, que es un trabajo más allá de lo que está haciendo Maripili, el equipo de trabajo de ella, todos los diseñadores de Puerto Rico que le han mandado ropa, toda la gente, baby. Se han unido muchas personas a este, de hecho, yo estuve en estos días hablando con Diana Montero que fue la madrina que estuvo dentro de la casa con Madison y ella me dice, de verdad, Félix, qué espectacular. ¿Cuándo fue que empezó la temporada? El 23 de enero este año. Dura hasta mayo. Porque estoy aquí. Pero aumentaron porque antes eran tres meses, ahora son cuatro meses. Cuatro meses, eso que está cabrón. O sea, 23 habitantes iniciando esa casa por cuatro meses, Dios mío, señor. Sin contar los que se fueron y volvieron. Protéjeme, señor, con tu espíritu. La verdad, por eso también yo pienso que tuvieron que entrar más personas porque como se fueron unas personas. Creo que le añadieron una semana más porque reemplazaron a tres y añadieron una más o que el programa ha sido tan exitoso que le añadieron una semana más. Yo pienso que esta ha sido la mejor temporada, la temporada más dura y yo pienso como yo amo a Madison, me encanta, pero Madison apeló a sentimientos, Madison fue tan... ¿Cómo ella ganó, tú crees? Ha hecho porque es demasiado genuina, demasiado bella. Un alma pura. Su chulería, el cantar. Ella fue otro tipo. No había manera de no cogerle cariño a Madison. Vamos a echar para atrás un season. ¿Tú ayudaste a que Madison ganara? Sí, fui parte de ese éxito. Hacho consigue, te llama Madison para ver un pez de boca. Dale, dale, dale. Aunque vengan los dos. Al salir de aquí le voy a escribir y claro que sí. Estaría cabrón. Sí, ella obviamente además de ganarse los 200 mil dólares se ganó el amor que fue un habitante dentro de la casa. Ella ahora mismo está viviendo en México pero yo se lo voy a hacer llegar. No, ella es chulísima. Es espectacular. ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Cómo? Porque lo que pasa es que dentro de la casa ella tiene una persona y se enamoró al final, Pepe. Entonces inició ese pepizón. Aquí vamos a evaluar a la Pepe. ¿Cuál es la apellida de Pepe? Se llama Pepe. Pepe Gámez. Pepe Gámez. Un papacito, mi amor. Ella además de que se ganó los 200 mil dólares se ganó el amor. Así que que sufra las arpías. Sí, porque mucha gente... De hecho, de hecho, tú sabes lo que... Te la han esta más duro. ¿Tú sabes lo que pasa? Estoy jodiendo. Estoy jodiendo. Ella, muchos dudaban de ella en su año y ella desbarató a Patty Navidad en esa final que es una mujer que tenía trayectoria y Madison sin tener trayectoria siendo nada más mi Puerto Rico pudo ganar la casa de los famosos. Es que no había manera de no cogerle cariño. Sí, es que es una mujer que además de que es... Gente, es hermosa, pero lo más lindo es su corazón y ese alma tan pura. De verdad que de las mujeres más hermosas que yo he podido conocer. Y es natural. Y está buenota y mi amor de Puerto Rico está buenota. Claro. Es una mujer de seis pies y picos. Pero Mary Phillips está buenota también. También. No, baby, Mary Phillips no. Mary Phillips sí que la lleva ahora. No, mi amor. Mary Phillips tiene talento por todos lados. Nada más con el hamburger, bebé, chacho. Que en el 24-7 ese hamburger cuando ella está ahí en bikini, mi amor. Yo en estos días estaba comentando y yo dije, cuando Mary Phillips salga de la casa y le decía, mi amor, ese hamburger se veía prensado. brutal, brutal, mi amor. Ayer mismo, anoche mismo pusieron una parte anoche mismo ay, señor, perdóname. Pero anoche mismo pusieron una parte que ya está hablando con uno de los nuevos y ya está en la en la fila sentada y eso era doble carne con queso extra bacon. Una cosa espectacular. De verdad que algo. gente, te estoy hablando que en una toma que hacen yo por poco le pongo la mano al televisor. Yo como que asustado. Mira, amiga, tápate. Porque gente, era doble carne, triple queso, bacon, todo. Era un onion ring y todo tenía eso. Era un mega, era un mega hamburger. Pero Mary Phillips tiene un cuerpo durísimo, papi. Espectacular. Y 46 años, o sea, bien cumplidos. A mí me encanta la gente que le tira fango de que si las tetas, de que si es muy fuerte, de que si está demasiado quemada, cabrones. Mary Phillips bajo cualquier estándar, está du, no es que es bonita, no es que pasa con fiche, es que está durísima. Papi, ¿qué? Y tú la ves en persona y tú dices, estás buenísima. El porciento de grasa de esa mujer es cero y ya no tiene. Está buenísima. Ya está durísima. Dejen de hablar, o sea, dejen de mentir como que no, que... Es que estamos viviendo una sociedad donde la gente piensa que uno tiene que estar viviendo toda la vida en un filtro y pendiente al que dirán ella es real y punto y hay que respetarse. A mí me encantan las críticas que ha recibido. Yo me las vacilo, gente. Porque de momento yo veo una muchacha que le dice, eso es una cafre, eso es una yal, esa mujer no me representa. Tú entras al perfil de la muchacha y las fotos son... Mi amor. Es una yal, baby. Así como entras, así sales, porque lo que te dan ganas es de vomitar, porque ella siempre critica a la que menos puede en la vida. Dame otra foto, otra foto de perfil. Baby, yo... ¿Cómo son las que dicen que llevan una cafre? Papi, yo tengo un comentario que decía, esa es una yal, esa no me representa vergüenza para Puerto Rico cuando yo entro, papi, la tipa estaba así. En una foto de perfil yo dije, por esas cosas que Dios no viene, por esas cosas que el Señor no adelanta el rato. Entonces una mujer así diciéndole a otra, baby. Igual que criticándole el cuerpo. Criticándole y ellas parecen unos barriles, porque es que es la verdad, siempre cuando critica entra al perfil de la persona para que vea unas gordas y feas y feas, mi amor. Como los que me critican a mí, que me critican, me critican, me critican y mientras más me critican, más seguidores, porque la gente le da con, bueno, a mí unos cuantos, es que yo digo los gonorrea. Los gonorrea, porque yo siento que para tú llegar al éxito no tienes que criticar a una persona ni menospreciar el trabajo de una persona. Yo no ando en los perfils y a mí que Dios me mande a buscar o me tiren para el diablo si me ven a mí haciendo un live hablando mierda de otro influencer. Yo respeto cada quien, cada quien se maneja como quiera manejarse, hay que respetar las opiniones y a veces veo estos influencers que por ejemplo esta última semana no los voy a mencionar porque no les quiero dar publicidad. Pero haciendo live hay uno por allá esto lo otro y mi amor yo aquí facturando dándome buena vida y usted allá haciendo un live recogiendo, decorando aquello lo otro. Siempre critica a quien menos puede en la vida y yo digo que el que tiene techo de cristal no le tira al vecino y llegué para quedarme feliz picante bebé. ¿Y por qué te dicen picante picante? Picante picante, bueno, a pesar de que soy una persona que en mi vida normal es familiar, de buenas amistades, buen hijo, buena pareja, tengo ese lado fuerte, ese carácter explosivo, ¿verdad? Como todo ponseño y puertorriqueño. ¡Ay! ¡Ponseño! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi amor! ¡Empanadilla! ¡Empanadilla! me empanadilla. ¡Tin empanadilla! ¡Tin empanadilla! Ok, ok. Que viva mi Ponsi y me siento bien orgulloso de ser de Cotolabrel. Cotolabrel Ponsi de barrio, bebé, de barrio. Ya me meten la foto del perfil. Me pinta... La de Feliz está así. La de Feliz está así allí en el parque de bomba. ¡Tengo un parque de bomba! En el parque de bomba. En el parque de bomba. De barrio. Con una cara que te veía antes. No, lo más cabrón que me ven a mí así y rápido te juzgan. ¡Ay, esto es una bicha! Yo no soy bicha, yo soy una yal. Una bichillal, bebé. Una bichillal porque me encanta ser yo y soy explosivo. La gente, mis fans, me han nombrado el picante picante, obviamente, por mi personalidad. Así que, ¡picante picante! Y de verdad que ha sido una frase muy icónica ver a Alexandra Fuentes en su programa, mencionarme en todo el programa. Estuve un mes. Estuviste mucho. Estuve un mes ahí, los viernes con ella y muy bonita una experiencia a pesar de que llevo muchos años en este campo. Yo siempre digo que nunca es tarde para lograr tu sueño y que tú puedes venir de lo más abajo y me siento muy orgulloso que digan lo que digan que es mi personalidad, pero yo siento que una personalidad no define una persona, sino como tú eres y que Dios conoce tu corazón. ¡Fedix! ¡El picante picante! ¡Wow! Como si te hubieras puesto, Chende. ¡Chende! ¡El soso! ¡Soso! ¡Bien soso! No, no, este. Sí. El picante está cabrón porque como tú hablas de, by the way, Fiebrut de la Casa de los Famosos, en realidad, máxima autoridad y de todos los reality shows sigan en redes sociales a través de Félix Arroyo TV. ¿Qué otras cosas nos recomiendan en televisión? ¿Cómo? ¿Qué otras cosas nos recomiendan? Como que en términos de reality, además de la Casa de los Famosos, ¿qué otra cosa podría estar gufiado o qué deberían hacer los estudios de televisión? Bueno, integrar gente real a la televisión. Yo siento que hay mucha gente ficticia y el que tiene techo, ¿verdad? Este, perdón, que no tiene padre y no se bautiza. Entonces, yo que quiero buscar esa oportunidad, es espectacular, que lo he visto muchas veces en televisión. Yo siento que la televisión debería de tener gente real, gente auténtica, que se demuestren y que tengan sobre todo público y gente joven. Hay muchos jóvenes en este país que a veces cuando uno hace un casting, yo he hecho muchos castings y a veces digo, diablo, está cabrón competir con otro puertorriqueño porque nosotros somos muy talentosos. Pero entonces, yo creo que la isla, los medios, tienen que modernizarse y darle la oportunidad a nuevos talentos. Así que espero algún día poder estar en un espacio en televisión o un reality show. Amén, puñeta. Amén, 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 puñeta. Entonces, también quiero que todo el mundo, yo sé que de verdad, el corrido de aquí está súper mega familiarizado con Chris Ducecil, alias Dios. Chris, por ahí viene, ya estamos a punto de empezar la temporada del BCN. Me gustaría que ahora mismo tú te proclames de un equipo. ¿Cuál es tu equipo? ¡Eh! ¡A rayos, baby! Me estás poniendo ahí. Tienes que decir un equipo... ¡Ay, señor! Pon tu mano, ilumíname. ¡Oh, Dios mío! ¡Escúchame! Pues, el que empieza el BCN, espéreme en una cancha cercada de todo Puerto Rico. O en todas a la vez. O en todas a la vez. Si no, pero estamos activos. Pienso que el BCN y todos los deportes en Puerto Rico están surgiendo cada vez más. La escena del BCN esta temporada va a estar bien dura. Los equipos están dándolo todo. Y me he agradecido, Chente, y al corrido de todo Gallimbo y a todos los muchachos que están aquí. Porque, papi, todavía se va a caer y la gente, ¡Dios, mira! Me encantan todos los contenidos que hace con Chente. Le han quicado un montón y realmente para mí ustedes han sido una bendición también. Te queremos un montón, puñetas. Te lo agradezco. Yo también estoy feliz, yo estoy feliz. Yo cuando recibí ayer la noticia, de verdad que, te lo juro, Chente, me emocioné. Cuando te llamaron para ir para acá. Anoche, a las diez y pico fue que me dijeron, ¿puedes estar allí en el estudio con Chente? Y dije, ¡Wow! Sí, voy a estar allí. Y de verdad que venía bien nervioso por ahí. Estaba hablando con mi relacionista pública y decía, ¡Dios mío! Yo no puedo creer que yo voy a estar con Chente. O sea, cuando entré aquí al estudio que te lo expresé como que estaba como viviendo un sueño porque he llevado mucho tiempo siguiéndote y qué lindo estar en este cabrón. ¡Ay, volvemos, volvemos! Y espero no ser la primera vez y estar aquí siempre contigo. ¿Cuántas semanas quedan? Un montón. Un montón. De aquí a mayo. Se acaba como la segunda o tercera semana de mayo. Yo estoy haciendo este... Digo, no sé si se puede mencionar Anyway Pichara. No, pero Anyway, la cosa es que está cabrón estar en ese río. Hay que seguir trabajando para mantenerlo y votar y no se les influenciar por lo que ven. A veces la gente malintencionada crean chismes y esto y lo otro para tratar de dividir el voto de Maripilli. Hay que votar íntegro y defender a la nuestra que ya se vive. Pero con eso dicho, Lupillo sí se cagó encima en esa... ¡Se cagó, baby! ¡Se cagó! Pero cagado, porque una cosa es cagado, pero una cosa es cagado. Entonces intento disimularlo, baby, pero eso desea Lupillo, esa caga. Entonces, hoy fue horrible. Dicen que olía hasta tamales y todo. ¡Ay! ¡Qué horrible! No, pero chente, ¿y tú? ¿Quién tú piensas que va a ganar La Casa de los Famosos? Yo pienso que Maripilli me ha sorprendido tanto. Hablando, claro, y mi respeto a Peter y a la venezolana y a Madison, la cobertura y todos los memes y todos los videos que yo he visto en todo, y no solamente puertorriqueños que siguen agentes, otros latinoamericanos, ha sido por mucho, por mucho, más significativo que años pasados. Yo pienso que hasta la misma producción, hasta la misma producción le ha sacado el jugo a ella. En cuanto a contenido, volvemos a lo mismo, le ha favorecido un montón al programa. ¿Quién es una figura? ¿Niurka Marcos ha estado en la Casa de los Famosos? Niurka Marcos estuvo en la segunda, en la segunda. Lo que pasa es que era el voto negativo, no era positivo. Ah, ok. No, y ahí era como que todo el mundo la quería sacar desde el principio, fue como otro tipo de juego. Se votaba para, para votar. Se votaba para sacar. Para sacar. Si no, Niurka hubiese continuado dentro de la competencia. Como que todo el mundo votaba para sacar. ¿A quién tú quieres sacar? A mí me gustaba Niurka, a mí me gustaba Niurka porque critican a una mujer que es real y que es frontal. Entonces, aplauden la hipocresía como Lupillo. O sea, no, por favor. No. A mí me gustaba ella y Laura, me encantaban. Team reales, claro. ¿Y tú crees que el programa mejoró cuando cambiaron de la votación para mantener en la casa? Se dieron cuenta porque al sacar a Niurka perdieron rating en la segunda temporada. Perdieron rating. Así mismo es. Y también Niurka, que es la verdadera creadora de Cricales, es cubana y en Cuba pues hay otras dificultades tecnológicas que no van a permitir que todo el país vote. Exacto. Pero yo votaría por Niurka. A mí me encanta Niurka, Marco. Que de hecho, yo creo que si no me equivoco también me han comentado como que en México como tal también tienen problemas para las votaciones. Yo creo que realmente los votos que están recogiendo esta gente de México son la gente que vive fuera de México que puede votar. Pero tú sabes que a mí me dijo Peter, yo no entiendo. Que México no vota, él dijo. Que como que las votaciones de México es diferente porque el país es tan grande. Exacto, lo que pasa es que solamente es válido Estados Unidos y Puerto Rico. Por eso es que ellos después de la tercera temporada que ven como Madison también destrozó a Patti Navidad que era mexicana con una trayectoria muy grande porque ella juraba y perjuraba que iba a ganar, pues decidieron crear el show La Casa de los Famosos México. Exacto. Oye, estaría brutal, digo, no sé qué nos va, pero estaría brutal La Casa de los Famosos Puerto Rico. Ay, mi amor. Ahí van a pelear, se van a pelear. si en México se llevan, llevamos los carritos megáfonos, acaso los boceteo. Papi, ¿a quién? ¿Qué boceteo? Hay que meter a estos dos obligados. ¿A quién tú meterías? Yo, yo, bueno, metería a Cris, me encantaría poder estar en un reality show con Cris, yo obviamente, picante, picante, y me encantaría Giovanni Vázquez. Giovanni Vázquez. Me encantaría. ¿Y qué mujeres? Mujeres, bueno, bueno, yo metería. Nos quedamos otra vez, Sonja. Sonja. Sonja partiría, baby. Y tú te imaginas en una casa de los famosos. ¿Puedo decir el nombre? Sí. Sí. La Bulbu. Ajá. Molusco. Ajá. Tú, Jason. ¿Tú sabes lo que pasa? Yo diría que no. No, pero ¿por qué? Ese escrutinio no, yo soy bien de sacar moco y tirar el pedo y cagarme encima. No, no. Tú dirías como que el puerquito de la casa. Yo no sirvo. Como que el puerquito prestaría tú, Jason Sega. Y para acabar de dar, cuando entren a alguien, un puertorriqueño sorpresa, que entren a la Comay. ¿Y qué mujeres? ¿Qué mujeres? Tú sabes que la India me encantaría. La India. La India, mi amor, mi parcera espectacular, favorito, una mujer espectacular. De hecho, está defendiendo a Maripilli. La India está ahí escribiéndole de que no te metas con Maripilli. y respeta que Lupillo es un puerco. Me encanta la India, te amo. Estaría peor la India. Me encanta, está bien empapada. Margarita Bernardo. Está muy empapada. Margarita Bernardo. Ascho, estaría bella. ¿Y qué mujer más? Es que son ya sería demasiado. ¿Quién es así bien regulera que yo diría, coño? Estoy pensando ahí y no me sale nadie ahora. Una que sea bien a fuego, bien a fuego. Ah, Andrea de Castro. Andrea partiría. Andrea, yo creo que Andrea estuvo como un reality show como de una house que trataron de hacer aquí. Anyway, aquí deberían de hacer una casa o un reality show así de convivencia. O que vuelvan como hacían antes lo de la casa de cristal. La casa de cristal. Pero que salgó más grande con aquellas cosas. Con celebridades. Con celebridades. Eso partiría, baby. Una casa pero solamente de Puerto Rico. Mira, aunque se transmita aquí lo que hay. que haya variedad de influencers, de artistas, cantantes, actores, exactos. Te daría a ver ellos. Yo pienso que los productores que están aquí deberían de tomar cartas en el asunto. Una visión, visión. Intentarlo como que hacer la casa. Una casa de cristal para los que no saben hace creo yo como 20 años en un shopping center en Montelledra era, ¿no? Sí. Había una casa de cristal transparente y la gente iba pero el habitante era una persona y era un whatever. ¿Y daba de qué hablar? Y la gente iba a verlo. Imagínate si hacen la casa de los famosos Puerto Rico. Productores. Estaría a dudas. La casa de los famosos Puerto Rico y aquí hay estudios, aquí hay gente durísima, equipo para trabajar esa casa y el dinero está. Realmente había que hacer la casa de los famosos Puerto Rico o si no hacen la casa de los famosos que hagan la casa de los boricuas o algo así. Otro nombre, exacto. No tiene que ser la casa de los famosos pero partiría. Yo pienso que le abriría los ojos ante el mundo a Puerto Rico. Bueno, para darle show y rating me encantaría estar. Ahí polémica. Lugaro. 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 Georgie, Georgie, el de Navarro. ¡Ah, Georgie! ¡Diablo! ¡Gorgie! ¡Ay, este! ¡Caray, yo creo que que gana el mambo de hecho! ¡El gana! ¡Luisito Vigoró! ¡Ah! ¡Dame ron, bebé! Mira, yo... Pero Luisito sería mi amigo porque a mí me encanta beber. Yo me emborracho y estaría no yo al ladito de él. Pues ya lo sé para la próxima. ¿Te imaginas a Luisito y a Georgie los dos en riesgo de eliminación? Porque yo creo que Luisito es popular. Me encantaría. Y Georgie el PNP estaría bueno. Espectacular. ¿Qué creen ustedes aquí en nominario? O sea, ¿a quién quién tú crees que sería chévere tener en la casa de los famosos Puerto Rico, en la casa de Cristal de Puerto Rico? Déjenos saber en los comentarios. Todo el mundo va a seguir a Chris Ducecil. Aquí, Chris Ducecil. Aquí lo pongo para que la gente sepa cómo se escribe. También sigan a Félix El Caballo. Félix Arroyo TV. El picante picante. Sigan a Realengo. Chequense en el YouTube de Realengo. Cabrón, no le ha dado más promo. Como a mí me gustó mucho cómo quedó. Vean ese video. Es que es el único que hay ahora mismo. Mañana creo que subo otro. Pero sí, el video, el cambio de luz de Chente sobre el que está. Es el que está primero. Es el que está durísimo. Va a partirte, pero va a arriste. Realengo está partiendo con eso. Y mira, todavía, digo, faltaba el toque mío, el brillito. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. A mí tiene un brillo brutal. Estamos rompiendo, señoras y señores. Los quiero un montón. Síganme a mí en todas las redes sociales. Chentirach. Hasta la próxima. ¡Sueve corillo! ¡Beso!